Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a aprender a cómo cambiar el país de nuestra cuenta de Somnic. Este video va a servir para todos los videojuegos de la empresa de Somnic, ya sea Golden, ya sea Rackion, ya sea Operation 7, entre otros. Para cambiar el país vamos a tener que alogiarnos a Somnic y vamos a entrar a la información de nuestra cuenta. Una vez que estemos en la información de nuestra cuenta, vamos a bajar y vamos a fijarnos en qué país estamos registrados. En general, a mí me aparece como vemos Venezuela y yo soy de Perú. Esto se debe a varios factores. Algunos de los factores es porque cambiamos de país o nos vamos a jugar a otro país. Se va a cambiar automáticamente al país donde nosotros jugamos la cuenta y a veces también puede deberse algún tipo de bug o error dentro de la página del mismo Somnic y te cambia automáticamente el país. Bueno, en este caso como vemos yo quiero cambiar el país y no me sale. Esto del país en realidad no nos afecta mucho, solamente en las opciones de recarga cuando nosotros queremos recargar cash. El problema más resaltante o más común va a ser cuando nosotros intentamos recargarnos en una cuenta de Somnic. Vamos a darle clic aquí, control B y vamos a darle donde dice chequear y automáticamente me va a salir esto de acá. La cuenta del usuario no pertenece a este país. Así es que por más que yo intente no voy a poder recargarle a esta identidad de ingreso. En este caso vamos a tener que cambiar esto porque siempre vamos a tener el mismo problema o en todo caso tendrías que buscar en tu país o en el país que está registrado tu cuenta. Vas a tener que buscar a alguien que te venda el cash de allá, un afiliado a Somnic. En este caso vamos a regresar a la página y vamos a cambiar esto de acá. Para cambiar el país de una forma sencilla vamos a ir acá donde está nuestro país registrado. Vamos a darle clic derecho y vamos a buscar la opción que diga inspeccionar. Inspeccionar o F12. Automáticamente acá me ha salido cada vez que nosotros marquemos eso. Nos debe marcar en, bueno nos marca en color esa parte. Y bueno aquí vamos a tener que buscar la opción que dice Disable. Acá Disable. Le vamos a dar doble clic. Y aquí en vez de Disable vamos a cambiarla por la palabra Activated. Activated. Así como está. Lo vamos a cambiar por la palabra Activated. Y le vamos a dar Enter. Automáticamente ya puedo, ya puedo darle clic acá en la opción donde me sale el país. Ya voy a poder cambiar. En mi caso yo soy de Perú. Voy a buscar la opción que me diga Perú. Acá está Perú. Me sale Perú. Voy a bajar, voy a bajar. Y voy a darle en OK. Para que los cambios surjan efecto. Cuando me sale completado lo voy a dar en Aceptar. Ya bueno, esto de acá ya puedo cerrarlo. Voy a ir de nuevo a mi información. Voy a confirmar que me ha cambiado el país. Vamos a bajar y como nos damos cuenta ya me ha cambiado la nación. O sea ahora me aparece que soy de Perú. Voy a poner la misma identidad. Voy a darle en Chequear. Y como vemos ya me aparece acá el país. Incluso ya puedo realizar la recarga. Las opciones para cambiar la recarga y todo. O la cantidad que voy a tener que recargarle. Voy a recargarle 1000 de cash para que ustedes vean el ejemplo nada más. Le damos clic en Recargar. Aceptamos. Y bueno acá dice la recarga se efectuó con éxito. Bueno espero que el video les ayude bastante. Esa es una forma bien sencilla de cambiar el país de nuestra cuenta de Somnic. ¡Gracias!